Le pido verifique el quórum para reanudar la sesión. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano, presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cinco diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Habiendo quórum, se reanuda la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 18 horas con 24 minutos del día 15 de diciembre del 2020. Le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. Estudio, análisis y discusión. Estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el título segundo, los impuestos, capítulo tercero de los impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, la sección única para denominarse sección primera, del impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usado entre particulares y se adiciona a la sección segunda del impuesto… Estudio, análisis y dictaminación en su caso de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley de impuestos adicional para el fomento al empleo del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la voz al personal del área técnica jurídica para que se pronuncie al respecto. Con su permiso, diputados. Primeramente, la iniciativa en comento de la ley de hacienda establece… Es ley del fomento al empleo. Fomento al empleo. Buenas tardes, diputados. Con su permiso, y también a los invitados de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Del análisis realizado, observamos que no existe ningún criterio aislado o alguna jurisprudencia que señale la inconstitucionalidad de esta contribución. El único referente con el que tenemos es el Estado de Campeche, el cual tiene la misma contribución, establece esta contribución sobre el pago de impuestos sobre nóminas. De ello, tenemos que esta entidad federativa se le impugnó esta contribución y el Tribunal Colegiado del 31º Circuito, en revisión, revocó la sentencia y negó el amparo al considerar que existe congruencia entre el mecanismo impositivo y la capacidad contributiva de los contribuyentes. Concluyendo así que no se contraviene el principio de proporcionalidad tributario. En ese sentido, solamente tenemos dos observaciones. La primera es en relación al artículo 8, el cual dispone que los ingresos que se obtengan en la recaudación de este impuesto se destinarán al desarrollo económico. Sin embargo, en armonía con la denominación de la ley y el concepto de empleo directo que ya establece este mismo numeral, proponemos que se especifique que el destino de la recaudación sea el fomento del empleo directo, dando certeza de la suficiencia presupuestal que tendrán las acciones del gobierno estatal en esta materia, para contar con los recursos suficientes para fomentar el empleo que se genera entre un trabajador y su patrón, sin que intervenga un tercero prestador de servicios. La siguiente propuesta es que en el artículo segundo transitorio que establece un subsidio del 100% a aquellos que hagan este impuesto, que hagan el pago de este impuesto, sin la intervención de un tercero, consideramos que no debe de quedarse como una disposición transitoria, sino como una ordinaria, para que no sea temporal este subsidio que se realiza precisamente en función del fin extrafiscal que expone la iniciativa. Finalmente, quisiéramos exponer a los diputados un ejemplo del cálculo de este impuesto. Tenemos con una base de 20 mil pesos, la tasa del 3% de impuesto sobrenómina, el contribuyente pagaría 600 pesos. De esta sería la base del impuesto adicional para el fomento al empleo, con una tasa del 0.35, lo cual representa 210 pesos. En ese sentido, el contribuyente pagaría un total de 810 pesos, lo cual es equivalente a aplicar la tasa del 0.04 a la base del impuesto sobrenóminas. Es cuanto, diputados. Gracias. ¿Alguna pregunta, observación, comentario por parte del equipo de Cefiplan? Adelante, doctor. Gracias. Respecto al tema del artículo transitorio, me parece correcta la observación. No tenemos ningún inconveniente en que se incorpore al cuerpo de la ley de manera definitiva. De hecho, es la intención de la ley. Lo habíamos dejado en algún momento en el artículo transitorio, porque no sabemos cómo viene la regulación federal respecto del outsourcing, pensando en que si a lo mejor se elimina esta figura o se prohíbe o se… no sé, algo que pueda venir de parte del gobierno federal con todo lo que hay, quitar o desaparecer ese artículo, o sea, incluso la ley, ¿no? Pero no tenemos ningún inconveniente en que quede de manera definitiva y esperaremos el próximo año lo que venga del gobierno federal para hacer la modificación correspondiente, si es que fuera pertinente. Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo. Diputado… Ah, perdón. Perdón, adelante, adelante. El cálculo es correcto, nada más precisar que no es el… el 4 es el 4.05. El efecto final sería el 4.05. Así es. Y no escuché el primer planteamiento, pero no sé si alguien quisiera del equipo, quisiera comentar. Ah, correcto. Sí, sí, sin problema. Diputado Martínez Arcila. Yo tenía la duda en la operación del punto 35. Ellos explicaron de la base del 3% que serían en el ejemplo 600, sobre ellos se saca el punto 35 y ese punto 35 da 200 pesos. Correcto, 210. O sea, 200 es el 30% de 600, pero lo expresan como punto 35, tengo esa duda, si era 35. Si es el punto 35, es un 35%, digamos. Ah, ok. Así es. Era una duda. Bien, gracias diputado. ¿Algún otro comentario, compañeros diputados? No, no, no. Bien, parte de la modificación que se planteó en esta reunión de comisiones es efectivamente el buscar proteger el que al momento de que concluyera la vigencia del artículo transitorio, se cobrara ese porcentaje directo al tema de nómina como un impuesto extra. Aplicar a todos. Entonces, el espíritu que se manejó siempre de esta ley fue sobre el tema de las pagadoras, outsourcing o como se les pueda denominar y es por ello que fue la modificación que se propone, para que busquemos que realmente se aplique al esquema que traemos. ¿Algún otro comentario, compañeros diputados, u observaciones al respecto? Creo que, antes de que se me olvide, la observación que hicieron de parte de su equipo secretaria de CEPIPLAN referente a la entrada en vigor de la ley federal. Hoy la política a nivel nacional referente al tema de las pagadoras y elevación de impuestos es que tiendan a desaparecer. Hoy hay un mecanismo que se está trabajando a nivel nacional. Salió de la Cámara de Diputados, paró en la Cámara de Senadores para que se pueda llegar a analizar a fondo y que quede una reforma vigente. Tengo entendido que va a pasar algunos meses para que se pueda dar de nueva cuenta la discusión de esa iniciativa y la idea de lo que se está haciendo para las personas que nos están viendo, le están dando seguimiento a esta reunión de comisiones, es para que en el momento en que esté vigente todavía el tema de las pagadoras, el Estado pueda cobrarles a quien buscan a toda costa evadir impuestos. Es cuanto a mi intervención. Si no hay ningún otro diputado que quisiera hacer uso de la voz, le pido, compañera diputada secretaria, perdón, es verdad, le pido someta a votación las propuestas, diputada secretaria, las propuestas que fueron presentadas por el equipo jurídico. Se somete a votación. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Cholín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente, le informo que ha sido aprobado por mayoría con cuatro votos y uno en contra. Bien, en tal virtud se aprueban las modificaciones realizadas. Diputada secretaria, en virtud de que ya no hay ninguna otra intervención al respecto, le pido someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Cholín. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobado por mayoría con cuatro votos a favor y uno en contra. En tal virtud se declara aprobado por mayoría la elaboración del proyecto de dictamen, por lo que se instruye a la área técnica su elaboración en apoyo a esta comisión, misma que será presentada con posterioridad. Le pido continuar con el siguiente punto del orden del día, diputada. Dictamen. Primero. ¿Ya tenemos elaborado el dictamen? ¿Ya es el dictamen elaborado? Adelante. Dele lectura al dictamen, por favor. Primero, se aprueba en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el presente dictamen, Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, designado como Recinto Oficial Distinto de la Honorable XVI Legislatura en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 15 días del mes de diciembre del año 2020. Del tema del impacto presupuestal. ¿Tú lo traes? Con su permiso, diputados. Adelante, perdón, secretario técnico, le damos el uso de la voz para que se pronuncie respecto al impacto presupuestal de la iniciativa. Perdón, hemos estado en contacto con la titular de la Unidad de Análisis Financiero, hemos recibido los pronunciamientos de impacto presupuestal y se integrarán al expediente conforme a ello. En ese sentido, no se vislumbra en tal sentido la respuesta que se nos emite por parte de la Cefiplan y se anexará al dictamen. Es cuanto. ¿Algún compañero diputado quisiera hacer algún comentario al respecto? De no ser así, le pido someta a votación el proyecto de dictamen presentado, diputada secretaria. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejoquijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente. Le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se aprueba por mayoría de votos, ¿no? Es por mayoría de votos. Corregimos el voto del diputado Batún, que había estado votando en contra. Queda en tal virtud. Se declara aprobado por mayoría del dictamen presentado y se procede a su firma. Le pido, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le pido, continúe con el presidente de la ley de Hacienda. del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Tienen el uso de la voz el personal del área técnica jurídica para que se pronuncie al respecto. Buenas tardes, con su permiso diputados. La iniciativa propuesta contiene la definición de entidades para estatales, la definición de turista para efecto de que tengan dentro de su cuerpo normativo. Así como también la definición de dependencias. También propone establecer en el artículo 71 bis para incorporar el cobro de los productos por el arrendamiento del inmueble conocido como Salón Bellavista, así como el inmueble denominado Salón Conjun Lich, puesto que el Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor, otorga su uso a través de tarifas de acuerdo a tipo de evento, de que se trate, sin embargo, este cobro no se encontraba especificado en la Ley de Hacienda. De igual modo, dicha iniciativa propone adicionar la sección primera al capítulo 2 de los aprovechamientos patrimoniales, adicionando el artículo 74 bis, en el que se incorpora el cobro de aprovechamiento a cargo de los turistas que ingresen al Estado de Quintana Roo, por el uso o aprovechamiento de dominio público y por recibir beneficios derivados del ejercicio de las funciones de derecho público, ello en virtud de que la actividad turística trae consigo la exigibilidad del ejercicio de las funciones públicas del Estado, para proporcionar la cobertura suficiente de los servicios públicos, así como las implicaciones de mantenimiento de infraestructura, tales como las vías de comunicación y el equipamiento urbano que repercuten en un desgaste económico del Estado. Ante esto, es importante señalar que el Estado de Baja California Sur, en su Ley de Hacienda, establece en su artículo 129, los ingresos, los aprovechamientos referentes a este turismo. Es un precedente que tenemos a nivel nacional. Por parte de este cuerpo jurídico, proponemos... Se propone efectuar una homologación al concepto establecido en el artículo 5, fracción 13, donde se establecen las unidades económicas, lo anterior para que esté acorde con lo establecido al Código Fiscal de Quintana Roo. De igual modo, se sugiere establecer en un transitorio segundo para que el Servicio de Administración Tributaria del Estado emita en un término de 90 días las reglas de carácter general para determinar el mecanismo de recaudación y entero del aprovechamiento referido. Lo anterior, en que no existe una temporalidad para la expedición de dichas reglas. Asimismo, relativo al análisis realizado a la iniciativa presentada, se considera necesario prescindir de la propuesta para derogar la fracción 2 del artículo 5, en razón de que su concepto hace alusión a los días hábiles, lo cual sirve de fundamento o guía para el vocablo días, que se establece en diversos artículos del ordenamiento, por lo que resulta puntual mantener vigente dicho concepto dentro del glosario. Es cuanto. ¿Algún otro comentario por parte de la área técnica personal de Cefiplan? ¿Alguna observación, comentario al respecto? Diputado Martínez Arcila. ¿Este cuál es? Bien, yo voy a proponer unas modificaciones y adiciones a la presente iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado. Unas son de forma, por ejemplo, se puede modificar el párrafo tercero del artículo 74 bis para quedar de la siguiente manera. De todos modos, ahorita les voy a pasar al jurídico el documento. El aprovechamiento deberá ser enterado a la autoridad fiscal utilizando las formas autorizadas por el SATCU. La otra sería modificar el párrafo cuarto del artículo 74 bis para quedar de la siguiente manera. El SATCU, a través de las reglas de carácter general, determinará el mecanismo de recaudación y entero del aprovechamiento referido. Para estar en concordancia con la fracción tercera del artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. La otra propuesta tiene que ver con lo que hemos venido estando debatiendo, que es este cobro a los turistas extranjeros que visiten nuestro estado. Y aquí lo que se busca es dar un periodo de gracia, digámoslo así, de prácticamente tres meses para que entre en vigor este cobro. Y es el tiempo también que tendrá la autoridad, en este caso la CFI Plan, para establecer las reglas de lo que ya se habló también aquí. Las reglas operativas, el mecanismo de cómo poder hacer efectivo este cobro. Y aquí lo que se propone es reformar el artículo primero transitorio, para que diga, con excepción de lo previsto en el artículo 74 bis, El presente decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero del año 2021. Previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, ahí estaríamos haciendo la excepción del 74 bis. Y también se propone adicionar un artículo tercero transitorio para quedarle a la siguiente manera. Lo dispuesto en el artículo 74 bis del presente decreto, entrará en vigor el día primero del mes de abril del año 2021. ¿Qué es lo importante de establecer aquí? Que al estar proponiendo esta modificación, evidentemente tendrá que venir ajustes en el presupuesto de egresos, porque lo que se había presupuestado inicialmente por el cobro de este gravamen durante 2021, evidentemente le estamos descontando por los primeros tres meses del año, lo cual haría una reducción de alrededor de 225 millones a la propuesta inicial que nos había presentado la CFI Plan. Son 225 millones menos que estaría eventualmente recaudando el Estado por este periodo de estos tres meses hasta que entre en vigor esta iniciativa, este cobro. Aquí tengo el documento de las propuestas para jurídico. ¿Es cuánto, diputado, presidente? Bien, gracias, diputado. ¿Quieren hacer su hablabos? Adelante, doctor. Bueno, diputado Eduardo Martínez Arcila, me parecen, en cuanto a las observaciones de cambiar las facultades de la Secretaría al SATCU, me parece adecuado y en armonía con las otras leyes, efectivamente, con la propia ley del SATCU. Nada más mencionar, como usted sí acaba de decir y hacer la precisión, que la prórroga para entrar en vigor el 1 de abril, la disminución de los ingresos es efectivamente 225 millones, que tendrá que hacerse el ajuste en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos correspondiente. Nosotros no tenemos algún inconveniente, nos parece que además va en armonía con el transitorio que proponía el área técnica de los 90 días, nos da perfecto tiempo para armonizar las reglas de operación, así que nos parece pertinente esta propuesta. Gracias, doctor. Adelante, diputado Carlos Hernández. Muchas gracias. Yo no más fortaleciendo la propuesta que me decía mi compañero, el diputado Eduardo Martínez Arcila, de la entrada en vigor en los tres meses, digo, puede servir de una manera que no tenga un impacto al turista, que de una manera que es la temporada alta, si se puede decir que tenemos una temporada alta en estos momentos de una pandemia, pero que los meses de enero, febrero, marzo, quienes ya han comprado sus boletos, los que ya han venido, pues obviamente no tengan un impacto adicional en lo que han establecido para sus vacaciones. Entonces, además, quiero fortalecer esa idea. Y por otra parte, si puede ser considerada un tipo de, en un transitorio, alguna forma, algún estímulo para los que vean por la parte terrestre de la zona sur de la frontera, sobre todo al beliceño, si pudiera haber algún tema del estímulo que no sea cobrado para efecto de que no tenga un impacto a los visitantes de la zona, a la zona sur, pues vía terrestre, en Quintana Roo. Adelante, doctor. Sí, claro que sí, diputado. De hecho, desde que presentamos la propuesta, hemos venido comentando que por instrucciones del señor gobernador y dadas las pláticas que se han tenido con empresarios de la zona sur, específicamente del Estado, nos ha pedido que mediante el decreto de subsidios que se presenta cada año, se dé el subsidio al 100% a la frontera sur del Estado, para no afectar el comercio y el tránsito que se da de manera intensa, todo diariamente con la ciudad de Belice, con el país de Belice. Entonces, sí, sí está considerado dentro del decreto de estímulos, pero tiene que ser mediante el decreto de estímulos, porque hacer la diferenciación en la ley nos caería en un problema de equidad que afectaría el ordenamiento. Entonces, sería mediante el decreto de estímulos que cada año se publica, que se incluiría este subsidio al 100%, pero sí, por supuesto, que lo tenemos contemplado. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, compañeros diputados? Miren, parte de lo que se ha venido trabajando junto con Cefiplan, y esto es un tema que se ha dado después de un análisis con los miembros de la coalición, e igualmente en comunicación con el gobernador del Estado y escuchando sobre todo al sector empresarial, en este caso de la zona norte y de la zona sur, cada uno de los poderes escuchó a los grupos empresariales y se tomó la determinación de que esta iniciativa de ley esté acotada única y exclusivamente al tema del transporte aéreo. El gobernador fue muy preciso en pedir la exclusión de los cruceros, la exclusión también de los visitantes que vienen a pie, sobre todo en la zona fronteriza, igualmente los que vienen por carretera y que únicamente se establezcan los puntos de cobro en el aeropuerto. Esto con la finalidad de que sea el turista que no llega a un hotel, porque eso también ahorita quiero verificar que haya quedado establecido, aquel que pague el impuesto al hospedaje va a estar exento del pago del impuesto al tema de los 10 dólares que se establecen. ¿Estoy en lo correcto, secretaria? Parte del mecanismo, para dejarlo también en claro, para los… Perdón, dentro de las reglas de operación y dentro de los decretos que estaremos efectuando, buscaremos la forma de cómo hacer llegar ese beneficio directamente al empresario que efectúa el pago del impuesto, del impuesto al hospedaje. En términos generales, ese es el espíritu de lo que estamos buscando construir, de que aquel que pague el impuesto al hospedaje no pague la tarifa de los 10 dólares, aquel que llega por vía marítima a través de cruceros que no pague el impuesto de los 10 dólares y que se busquen los esquemas para que estas áreas sensibles no se vean afectadas. Adelante, secretaria. Sí, bueno, más bien allí precisando, no tanto que no pague los 10 dólares, porque quien lo paga es el turista extranjero, sino que como parte de un apoyo al desarrollo económico del área de los hoteles, pues tengan esa disminución de esos huéspedes que lleguen a los hoteles y que puedan comprobarlo. Trabajaremos con los medios electrónicos que sean necesarios para poder tener y estipular el control de cómo se podrían demostrar y tener la disminución o acreditamiento o de ese pago equivalente de esos huéspedes que hayan efectuado el pago y que lo tenga en cierta forma como un beneficio el hotelero correspondiente. Y aquí lo que se busca es prácticamente con esta medida que otorga el hospedaje de manera informal al momento de que llegue a generar la salida del país o del territorio quintanarroense, genere la contribución respectiva. ¿Estamos en lo correcto? Así es, esto va enfocado a que aquellos huéspedes que no puedan demostrar que llegaron a un hotel y que el hotel esté efectuando su pago del impuesto al hospedaje, podamos tener, digamos, alguna ruta para captar a aquellas personas que llegan a utilizar las plataformas famosas que tenemos y que a esas también las podamos localizar a través de este medio. ¿Algún comentario al respecto, adelante, diputado Batún? Sí, buenas tardes. Pues agradeciendo a todos. Qué bueno que te buscó un punto medio. Fue un tema muy discutido, que causó mucha polémica. Agradeciendo a todos por la apertura al diálogo, buscando no afectar principalmente a los quintanarroenses, que es lo principal, que es nuestro deber como legislador proteger. También estamos conscientes de que el Estado está pasando por un momento difícil, que se requieren los recursos. Hemos estado analizando junto con la Comisión de Hacienda y de varios diputados, y yo concuerdo con el compañero Pepe y con la diputada Yohanet, el buscar puntos de equilibrio para tampoco afectar a lo que ya están pagando un impuesto. Les cuento. Bien. ¿Algún otro comentario, observación al respecto? Bien. De no ser así, diputada secretaria, le pido sea tan amable de someter a consideración a la elaboración del dictamen, del proyecto de dictamen. ¿No se votaron por esta reforma? ¿De cuál? La que se propuse. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La de Carlos? No, la que se propuse. Ah, el tema que propuso el diputado Eduardo Martínez Arcila, ¿es parte de lo que comentamos? No, las acabamos de agregar. ¿Las podríamos leer para ver cómo quedaban, por favor? Sí, claro. Artículo transitorios. Primero, con excepción de lo previsto en el artículo 74 bis, el presente decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero del año 2021, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Transitorio tercero es propuesto por nosotros. Dentro de un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente decreto, el servicio de administración tributaria del Estado emitirá las reglas de carácter general para determinar el mecanismo de recaudación y entero del aprovechamiento referido. Tercero, lo dispuesto por el artículo 74 bis del presente decreto entrará en vigor el día primero del mes de abril del año 2021. De igual modo, en el artículo 74 bis se estableció en el tercer párrafo, el aprovechamiento deberá ser enterado a la autoridad fiscal por las personas turísticas que ingresen al Estado de Quintana Roo, utilizando las formas autorizadas por el SAT-Q a través de los mecanismos que al efecto emita el SAT-Q. El SAT-Q a través de las reglas de carácter general determinará el mecanismo de recaudación y entera el aprovechamiento referido. Corrigen el transitorio, los leíste, los leíste, los leíste, los leíste, los leíste, los leíste, los leíste. Lo voy a dejar. Bueno, solo para clarificar de las propuestas del diputado Arcila, está con excepción de lo previsto en el artículo 74 bis, el presente decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero del año 2021, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Y en el otro transitorio queda, lo dispuesto en el artículo 74 bis del presente decreto, entrará en vigor el día primero del mes de abril del año 2021. Referente al tema de la exclusión de los excursionistas y visitantes temporales, ¿pero habría que establecerlo también acá? No, porque se van a establecer en las reglas, allá se van a establecer los mecanismos. Y en el supuesto de que no sea de esa manera, ¿cómo podríamos garantizar nosotros? Digo, me queda claro que fue una instrucción del señor gobernador también. Y el compromiso con los empresarios también, que va a quedar subsidiado al 100%. ¿Por qué no podemos poner excepciones dentro del carácter? Ok, perfecto. Bien, se le conceda el uso de la voz al personal técnico para que se pronuncie respecto al impacto presupuestal. Muy buenas tardes, con su permiso, diputados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, esta unidad de análisis financieros se permite remitir el siguiente impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asieta del Estado de Quintana Roo, señalando que se estima un ingreso de 675 millones de pesos para su implementación. Se contemplan aproximadamente 20 millones de pesos a ejercerse en los rubros siguientes, 5 millones de pesos para el desarrollo de software, 12 millones de pesos para recursos materiales y 3 millones de pesos para recursos humanos. Es cuanto, diputados. ¿Algún comentario al respecto, compañeros diputados? De no ser así, le pido someta a votación la elaboración del dictamen, por favor. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batunchulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Para las propuestas que se presentaron. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Te pido, igualmente, por omisión del suscrito, someter a votación las propuestas presentadas por el diputado Eduardo Martínez. Se someta a consideración y que sean incluidas en el dictamen respectivo. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputado María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batunchulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Habiendo sido aprobado, le pido sea tan amable de proceder a la lectura del mismo. A favor. Primero, se aprueba en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas a las iniciativas referidas en los puntos anteriores conforme a lo señalado en el presente dictamen. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, designado como recinto oficial distinto de la Honorable Decimosexta Legislatura en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 15 días del mes de diciembre del año 2020. ¿Algún comentario u observación al respecto, compañeros diputados? De no ser así, someta a votación el dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputado, José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada, María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado, Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado, Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado, presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. ¿Este es el día? Sí. Estudio, análisis y dictaminación en su caso de la iniciativa de decreto por el que se reforma dentro del título segundo de los impuestos, capítulo tercero de los impuestos sobre la producción, el consumo y transacciones. La sección única para denominarse sección primera del impuesto sobre la adquisición de vehículos de motor usado entre particulares. Y se adiciona a la sección segunda del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico y los artículos 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G y 60H de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del Estado. Gracias. Y por X o por Y no teníamos contemplado que este, a pesar de que lo leyó el diputado Carlos Hernández, no lo teníamos contemplado y es un incremento a las contribuciones. Prácticamente iríamos en contra de las políticas que nosotros estamos tratando de implementar de nuevos impuestos a quintanarruenses. Y quiero ponerlo a consideración de los presentes de la comisión, si lo analizamos y lo votamos o lo bajamos del orden del día y lo analizamos con más calma para que se plantee de nueva cuenta cuál es el espíritu de esta iniciativa para que no quede desechado. Diputado Carlos, ¿la bajamos? Si la intención es esa, entrar a un análisis más profundo del tema y poder saber cuáles son los impactos que tiene, podríamos analizarla posteriormente, diputado presidente. Bien, le pido, diputada secretaria, someta a consideración de los diputados, bajar el punto 13 del orden del día y analizarlo en una reunión posterior. Se somete a votación diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, a favor de que se baje, diputada María Fernanda Trejo Quijano, a favor de que se baje, diputado Wilber Alberto Batún Chulín, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, diputado presidente, le informo que la propuesta se aprobó por unanimidad. Le pido, sea tan amable, en tal virtud le pido, continúe con el siguiente punto del orden del día. Estudio, análisis y dictaminación, en su caso de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Adelante, es el consejo de uso de la voz a la hora, técnica y jurídica. Con su permiso, diputados. La presente propuesta de reforma a la Ley de Derechos del Estado contempla, entre sus principales modificaciones, conceptos homologados al Código Fiscal de la Federación, es de los principales cambios, entre ellos, una actualización de la definición de la UMA, que se establece en el artículo. Asimismo, se incorpora en la sección del Registro Civil la constancia de extemporaneidad y el certificado de reposición, esto con un costo de dos UMAs. Asimismo, se contempla un beneficio, el cual es para una exención en el pago de los derechos correspondientes a las actas de matrimonio o divorcio, esto como ya mencioné, como un beneficio. Asimismo, se precisan conceptos en materia registral respecto a la búsqueda de información, esto nada más es un reacomodo de la fracción actualmente vigente, no hay aumento en el costo de la UMA. Asimismo, se contempla que para la dirección del Periódico Oficial del Estado se disminuye el costo actual, que es de 16 veces la UMA a 12 veces la UMA, en la expedición extraordinaria por página, esto en razón de que se fundamenta que haya una mayor afluencia en cuanto al pedido de dichos periódicos oficiales. Asimismo, se contempla que la tarifa para licencias adicionales, en el caso de bebidas alcohólicas, esto se adiciona en cada tabla una fracción quinta y sexta, para contemplar esa licencia para la venta de bebidas alcohólicas en línea y o a domicilio. Asimismo, se incorpora el concepto de constancia de registro de control vehicular, esto con el carácter de optativo, el cual tendrá un costo de tres veces la UMA, es decir, como ya se mencionó, no es una obligación. Y también en el caso de vehículos, se establece un párrafo para señalar que las placas vehiculares que ya no tengan validez oficial, sean devueltas al momento de actualizar dichas placas. Asimismo, se incorpora el servicio de almacenaje, esto en homologación a la reforma que se plantea al Código Fiscal, esto con un valor de .50 veces la UMA, esto en razón de cuando transcurra el término o el tiempo y no vaya la persona por el bien adjudicado, se generarán estos derechos. Asimismo, en el apartado D, el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, se incorporan tres áreas, que son la Reserva Ecológica Estatal Laguna Manatí, el Santuario del Manatí y el Parque Laguna Bacalar, esto como parte de los derechos que se pagan para el mantenimiento y protección de dichas áreas naturales. Asimismo, se señalan las autorizaciones para las empresas de seguridad privada, es decir, se amplía el catálogo de los servicios de los cuales podrán acceder la gente que solicite dichos servicios. Y finalmente, se incorporan 94 conceptos para las tarifas por capacitación, adiestramiento y certificación que presta la Secretaría de Seguridad Pública, esto en el tema de Academia de Policía. Dentro de las modificaciones que se plantean, como ya he mencionado en alguna ocasión, es por cuestiones de técnica legislativa, asimismo se contempla que no es necesario derogar la fracción tercera del artículo 11, esto en razón al concepto únicamente de días que se señala, porque dentro del Código se señalan ciertas partes o porciones normativas donde se habla de días, entonces esto hace referencia a días hábiles, para que no haya una confusión por parte de los contribuyentes o de la persona que haga uso de la Ley de Derechos. Otra modificación que se contempla que podría realizarse es establecer correctamente en la minuta, ya que se menciona el recorrido de un contenido de unas fracciones, esto dentro del artículo 19, entonces únicamente se hace el acomodo correcto. Y dentro de la parte del apartado de bebidas alcohólicas, de la licencia adicional de bebidas, en el servicio en línea y a domicilio, en la primera tabla faltó la fracción séptima, entonces se considera pues incluirla para que, digo, en atención a la pretensión de dicha reforma. Otra reforma que se plantea, bueno otra modificación que se plantea es en el artículo 43, ya que hacen mención a la norma oficial mexicana, sin embargo se propone establecer en el texto normativo, que es la 001 SCT, quitar esa parte de la reforma, en razón de que si sale una nueva norma oficial mexicana, queda superada esta y tendría que reformarse la ley, es decir, quedaría en desuso, entonces solamente quitar esa partecita de la reforma que se plantea. Es cuanto, diputados. Gracias. Adelante. Adelante, doctor. Gracias. Respecto a los derechos, exceptuando la parte de bebidas alcohólicas, todos los demás que vimos, el recorrido de las fracciones, el término de los días, estamos de acuerdo, es razonable y va conforme a lo que requiere la ley. En lo que se refiere a las tarifas de bebidas alcohólicas, le voy a pasar el micrófono a… Wilber, ¿no? Wilber. Pero no hay observación. ¿Algún comentario de lo que… El licenciado Saúl, si me puede repetir la fracción que me estás comentando para que se incluya, es la séptima de qué artículo con respecto al tema de bebidas alcohólicas. Sí, en la primera tabla, en la fracción… Sí, faltó la fracción séptima, a la primera tabla que es de… Sí, en la primera tabla que es por la expedición de licencias, faltó la fracción séptima, o sea, sí vemos que la intención es incluirla, pero en la iniciativa que se presentó no viene esa fracción únicamente. Sí, en la página 12 de la iniciativa no se encuentra. Se nota que la pretensión es incluir esa fracción, pero no la incluyeron. Sí, es correcto. ¿Algún comentario, compañeros diputados? Diputado Eduardo Martínez Arcila, adelante. Gracias, diputado presidente. Yo tengo unas observaciones, no son exclusivamente mías, es algo que hemos venido comentando aquí con el diputado Batún, diputado Carlos Fernández, la diputada Fernández, el diputado presidente. Queremos establecer unas excepciones en el artículo 61, lo que tiene que ver con estos cobros de, por ejemplo, que se establecen para la Reserva Ecológica Estatal de Laguna Manatí, así como el Santuario del Manatí y el Parque Laguna Bacalar. Lo que creemos es que se puede exentar de estos cobros a los quintanarroenses, que únicamente estén aplicando a los turistas nacionales y extranjeros. Me parece que es un tema que, pues, el quintanarroense tiene todo el derecho de acceder a sus parques naturales, a sus reservas de manera gratuita, ¿no? Si incluso los grandes parques temáticos siempre tienen consideraciones con los locales, pues, el Estado con mayor razón debe tener este tipo de consideraciones. Por lo cual, estaríamos exceptuando en el rubro de nacionales, excepto a los quintanarroenses. Para los tres, la Reserva Ecológica Estatal Laguna Manatí, el Santuario del Manatí, que es la Bahía de Yetumal, y el Parque Lagunar Bacalar. Sí, nada más que en el inciso A, por ejemplo, que dice nacionales, ahí se abriría el espacio para establecer que está exceptuando a los quintanarroenses, tal cual. Igual en el inciso A de la fracción cuarta, excepto quintanarroenses, y igual en el inciso A del numeral primero, nacionales, excepto quintanarroenses. Esa sería la propuesta. Perdón, diputado, tengo una observación respecto… De este punto de áreas naturales estamos totalmente de acuerdo. Tengo una observación respecto a lo que mencionaron en el área técnica de la NOM 001, conforme al canje de placas. Me parece que es importante mantener el texto, la referencia a esta norma, ya que en esta norma oficial mexicana vienen reglas respecto a la devolución de las placas y el destino que se tiene que hacer con las placas que quedan en desuso. Si lo quitamos, pues no va a quedar en el limbo esa obligación de devolverlas, destruirlas y demás. Entonces, me parece que sí es importante y si en un momento o después hubiera una norma oficial, pues sería la adecuación del cuerpo de ley. Pero para que no quede una laguna ahí de lo que regula propiamente la norma. Sí, ahí nada más esa consideración de los diputados, como ya se menciona en el párrafo, textualmente dice… Con el fin de evitar la falsificación, adulteración o empleo indebido de las placas vehiculares, durante cada canje de placas los contribuyentes deberán hacer entrega de las placas vehiculares que ya no tienen un uso oficial o su vigencia afenecido, las cuales quedarán bajo resguardo y control de la Secretaría para posterior destrucción. Es decir, se entiende el texto tal cual, únicamente sería evitar poner el nombre de la NOM o el registro para que cuando se actualice o salga una nueva NOM no haya que reformar la Ley de Derechos nuevamente. Pero no creo que afecte que tengamos ese texto, yo creo que lo vamos a dejarlo agregado, al final no sobra. La primera modificación es que se considera necesario efectuar adecuaciones a la denominación de la minuta, que se expida, en razón a que es necesario que el contenido que se expida se establezca con claridad respecto a sus alcances y sea susceptible de una fácil interpretación, esto en cuestión de técnica legislativa. Asimismo, relativo al análisis realizado a la iniciativa presentada, se considera necesario prescindir de la propuesta para derogar la fracción tercera del artículo 11, esto relativo a la alusión de los días hábiles, es decir, es sólo el concepto. Asimismo, establecer en la minuta que se expida que, concerniente al artículo 19, se está realizando la reforma de las fracciones séptima, octava, novena y décima, ya que al adicionar un nuevo concepto en la fracción séptima, se está recorriendo el contenido de las subsecuentes fracciones, determinando que la adición es de las fracciones 11 y 12, que se complementa al contenido integral del artículo 19. Asimismo, con relación a la propuesta de modificación del artículo 42 bis, se solicita establecer la fracción séptima en las licencias de servicio en línea y a domicilio para su distribución al mayoreo, esto en razón a que no se incluyó en la iniciativa física, pero se entiende que la pretensión es esa, ya que en cada tabla contemplan esas dos fracciones. Asimismo, bueno, lo de la NOM ya no aplicaría, se va a quedar como ha sido presentado. Y prescindir de la denominación del apartado A, esto también nada más es de técnica legislativa, puesto que no se está reformando, es decir, no citarlo en el texto de la minuta. Y respecto al artículo 82, igual es una modificación de técnica legislativa, en razón a que se establecía en el numeral 76, diplomado en seguridad penitencia. Entonces, el término correcto es penitenciaria, esos serían todos los cambios. Y la adecuación para eliminar a los quintanarruenses en el cobro de las áreas naturales protegidas, serían todos los cambios. Le pido, por favor, diputada secretaria, someta a consideración de los diputados las modificaciones propuestas por el área jurídica. Se somete a votación. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Y gracias por ya no colgarle a los quintanarruenses esos espacios de los parques públicos. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Bien, quedan aprobadas las modificaciones. Le pido continuar con la votación para la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputado Presidente. Le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado, por lo que le pido, le conceder el uso de la voz al personal jurídico para el tema de la pronunciación sobre el impacto presupuestal. En atención a su solicitud a esta unidad de análisis financiero en cuanto al impacto presupuestal y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, esta unidad se permite informar a esta honorable decimosexta legislatura el impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, en la cual se estima un ingreso aproximado de 3.33 millones de pesos, aclarando que será sin costo de implementación. Es cuanto, diputado. ¿Alguna observación o comentario al respecto? De no ser así, le pido de lectura al proyecto de dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, designado como recinto oficial de la honorable decimosexta legislatura en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 15 días del mes de diciembre del año 2020. Se somete, le pido someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada María Fernanda Trejo Quijano, a favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado. Le pido que continúe con el siguiente punto del ronda del día. Estudio, análisis y dictaminación en su caso de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. Presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Adelante, tienen uso de la voz el equipo técnico jurídico. Muy buenas tardes diputados, con su permiso. Pues bien, esta iniciativa tiene el objetivo de eliminar la competencia desleal que existe entre los establecimientos que ya cuentan con una plataforma y los que no. En ese sentido, lo que hace es reformar el artículo 4 para establecer los conceptos de venta en línea y o a domicilio, así como plataforma tecnológica o digital. De igual manera, en el artículo 11 establece que los titulares de licencias de ventas que ya opten por vender bebidas alcohólicas en la modalidad en línea, podrán solicitar una licencia adicional, es decir, únicamente los que ya tengan una licencia de bebidas alcohólicas podrán adquirir una adicional para poder prestar este servicio. Asimismo, hace algunas reformas relacionadas con el previo pago del derecho, el cual ya se expuso, y las sanciones que se van a aplicar por violaciones a las disposiciones establecidas. No obstante, tenemos la observación de que dentro del cuerpo de la exposición de motivos señala que la bitácora o registro debe contener el nombre de las personas que compran en esta modalidad. No obstante, no se considera ello otorgue certeza alguna de quien realiza la compra y el uso adecuado de estos datos personales, que en su caso se proporcione de forma correcta dentro del establecimiento. En ese sentido, propondríamos, en su caso, se suprima del proyecto la fracción octava del artículo 29 y la fracción 23 del artículo 32. Es cuanto, diputados. Gracias. ¿Quieren hacer uso de la voz? Adelante. La fracción, ¿cuál comentó? Octava de… Salud. Del 29. Es en relación a este registro bitácora. Bueno, en eso sí quisiera eliminarlo como la obligación. Perderíamos el control, que es una de las inquietudes que han tenido todos los diputados y también la CEPIPLAN, de poder llevar un mecanismo en que el alcohol no llegue a menores. Este sentido, si vemos la exposición de motivos y el propio ordenamiento, está proponiendo que este registro como tal tenga y se regule en el reglamento porque se establecerían otro tipo de tecnicismos más propios, pero se hace la mención que se cuide la ley y los principios de la protección de datos personales. A grandes rasgos, esto es que quien vaya a entregarlo, quien vaya a llevar ese registro, deberá contar con los avisos de privacidad, deberá también someter a aprobación de la propia secretaría este tipo de registro y también sobre ellos que era la responsabilidad de la filtración de los datos personales como existe dentro de la ley. Sí creemos que es muy importante esta fracción, este registro, esta bitácora, no es nada más de llevar, digamos, una libreta, sino sí queremos que sea un mecanismo de control que pudiera implementarse en lo futuro, en general, en cualquier tipo de este tipo de venta, considerando esos puntos que decimos, que la información no se pueda filtrar, que esté encriptada, que cumpla con los principios y es la única manera en que podemos someter en algún momento a alguna auditoría. En algún momento, si se llegara a detectar algún caso, vamos a pensarlo, que hubo algún prestador de este servicio que a un domicilio entregó y algo sucediera y ese alcohol llega a los menores, y eso se puede revisar con posterioridad, al acudir a este registro podemos saber exactamente quién fue el mayor de edad que recibió, se hizo responsable del producto y fincar responsabilidades ahí. Suprimirlo, considero que no sería lo adecuado porque se perdería ese principio. De cualquier manera, tenemos que implementar medidas al respecto. No quisimos dejar tan específico cuáles son las modalidades técnicas, porque al dejarlo en el reglamento y al ser tecnología, si llegan a cambiar algunas especificaciones, es diferente moverlo en el reglamento, siempre y cuando cuidemos siempre la protección de datos personales. Esa es la del que decían como la obligación, la obligación es lo que va a proteger que no llegue a menores, y me decía la otra licenciada. Sí, va concatenada al eliminar esta… La sanción. Este supuesto… Eliminar la sanción yo sí lo vería en un enorme riesgo, porque es parte de las responsabilidades. Hoy actualmente los que tienen licencia, si le venden a menores, pues tienen una sanción. Eliminarlo sería abrir la puerta para que los menores pudieran comprar mediante esta modalidad sin ningún tipo de sanción. Sí, yo creo que sí sería un poco riesgoso. Sí, esa es la medida precisamente de control que ha pedido precisamente la secretaria de que cuidemos. Licenciada, quisiera hacer una precisión que está dentro de la propia exposición de motivos. Dentro de la exposición dice, dicha bitácora o registro estará regulada de conformidad a lo que se establezca en el reglamento del presente ley, atendiendo para tal efecto lo que prevé la ley de protección de datos personales en posiciones sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. Entonces, si bien es cierto, hay un señalamiento que se hace al respecto sobre la venta, el contenido de la bitácora, obviamente ese tendría que estar apegado a lo que dice la ley de protección de datos personales, que como sujetos obligados estamos obligados a observar. Entonces, nada más hacer esa presión porque va sobre el tema de la venta, no sobre el registro, es sobre el tema de la venta. Adelante, diputado Martínez Arcila. Gracias. Yo lo que entiendo es que es una observación sobre la exposición de motivos, no viene en la ley. Entonces, yo con mucho respeto creo que el debate está de más, porque no viene en la ley. Es nada más en la exposición de motivos. Están debatiendo algo que no está en la ley, es lo que estoy entendiendo. Si está en la ley, que me señalen en qué parte está en la ley. Con permiso, diputados. Adelante. Si bien es cierto, solamente el texto de la iniciativa y de aprobarse así quedaría la ley, se refiere al reglamento, este sentará las bases de llevar este registro. Entendemos y nos queda perfectamente claro el espíritu de este registro. No obstante, en primer lugar, por la modalidad de la venta en línea, va a ser muy complicado conocer si es un adulto o es un menor el que vende. La prohibición expresa de venta a menores ya se encuentra en la ley. Esta imposición de registro de venta no está para aquel que no va a comprar de manera física, solamente la modalidad en línea y es por ello nuestra observación. Este registro, efectivamente, al establecerlo aquí y nosotros observar este propósito dentro de la exposición de motivos, rebasaría con una doble imposición a aquel que está comprando y que, no obstante, no se tendrá la certeza, ya que como es en la modalidad en línea, sería muy difícil conocer si es un menor o un mayor de edad. De hecho, parte de lo novedoso, parte de lo que se quiere implementar y no es obviamente para el que vende, que el que vende tiene que ser mayor de edad, es para el que recibe. Es para el que recibe. Si bien es cierto, es todo un reto, por supuesto que es un reto, será un reto para nosotros, para diseñar ese tipo de mecanismos que estamos trabajando en ello. Se tiene que llevar un control y sí tiene que haber una responsabilidad en quien recibe, porque es la propia naturaleza. Quitarlo como tal sería, digamos que presencialmente tienes que acreditar que eres mayor de edad para que te entreguen el producto. Quitar esa parte sería tanto como que alguien de 15 años pudiera pedir y no se tenga un control. Yo insisto en que esa es la parte medular que soporta el hecho de que no acceda a la forma en que se va a regular, como decimos, no se trata, y eso aclaraba yo, no se trata nada más de un registro, digamos, a mano, recibió tal, que no se falsifique, por supuesto que no. Estamos trabajando en un concepto que pueda garantizar la certeza de que no va a llegar a menores. Esa es la finalidad. El quitarlo nos quita esa posibilidad. Es de quien recibe. Obviamente, insisto, si quien recibe posterior entrega a menores, bueno, ya no podemos irnos para allá, pero sí podemos saber quién fue el mayor de edad que recibió. Hoy por hoy pasa lo mismo presencial. Puede ir un mayor de edad, comprar y entregar a menores, pero tenemos a un responsable. El reto es grande, por supuesto. Estamos en el momento de la elaboración y la propuesta. Hemos también trabajado, por otro lado, en una dinámica de cómo vamos a llevar el control. Yo en este tema, pero tengo mi postura, y es el tema general de todo lo que tiene que ver con la compra y venta de alcohol. Somos un estado, gran parte de actividad turística, y a veces es difícil establecer una regulación para un estado que está disímbolo en algunos temas. Por ejemplo, no es lo mismo, hace rato platicamos de una comunidad de José María Morelos a la zona hotelera o a la Quinta Avenida, y tampoco alguna comunidad o población de aquí de Otompe Blanco con una isla como Cozumel o como Isla Mujeres. En un debate que teníamos de este tema, me recuerdo que decían, bueno, es que el turista baja a las ocho de la mañana del crucero, y bajando, pues a veces quiere tomar una cerveza. Entonces, si tú no me permites vender muy temprano, entonces el turista no me va a consumir, porque el turista está de vacaciones, está bajando de su crucero y se quiere tomar una cerveza. Entonces, debates así se han tenido, hablábamos también de los temas de cuánta distancia debe haber entre uno y otro expendio de cerveza. Hay dos grandes partes, me parece, que se debate, es decir, cómo regulo la venta de cerveza, cómo confluye la visión que se deba recaudar, pero con la visión también del área de salud. Hace rato lo platicamos con la iniciativa que posteriormente se va a analizar del diputado Carlos Hernández. Y parece que es muy difícil, porque no es lo mismo tener un establecimiento en una región de Cancún populosa, con altos índices a lo mejor de inseguridad, donde hay que cuidar mucho el horario de la venta y todo, con una zona turística, ¿no?, donde el turista viene a divertirse y puede cenar a las 1 o 2 de la mañana y quiere tomarse una cerveza eventualmente. Entonces, no es tan sencillo. Y controlar la venta a domicilio, pues tampoco es algo sencillo. O sea, finalmente, yo en lo particular he entendido esta parte de que con esto el Estado lo que hace es, hoy en día está prohibida la venta a domicilio. ¿Qué tengo que hacer como Estado? Pues reconocer que existe esa venta a domicilio y entonces para lo cual establezco una nueva licencia, una nueva autorización para la venta a domicilio. Pero la otra parte que tiene el Estado es que cuidar esto, que quien ejerza la venta a domicilio haya garantías de a quién le está entregando esto. Yo, incluso ayer por la mañana declaraba que estaba en contra de esta propuesta, sin embargo, la entiendo en un contexto donde también el Estado, la Secretaría, pueda comprometerse a elaborar un mecanismo que garantice. Porque si la idea es que esta actividad quede, ya no quede sancionada, que quede legalizada a través de una licencia, pues tiene que haber un incentivo para los que tienen su expendio y quieren distribuir, o quieren dar un servicio a domicilio, de saber que si no van ante la Secretaría, si no tramitan esta nueva licencia, pues van a ser sujetos de una sanción fuerte. Porque si algunos sí lo hacen por cumplir con la ley y otros lo siguen haciendo o lo seguirán haciendo sin su licencia, porque saben que la autoridad no va a tener la capacidad de fiscalizarlos, pues entonces eso no va a tener ningún sentido, no vamos a tener ningún control. Algunos pagarán y otros al ver que no hay problema, que el de al lado lo está haciendo y nadie le está llamando la atención porque no hay la capacidad física de poder vigilarlos a todos, pues entonces va a decir, pues yo mejor sigo así, me ahorro una lana y sigo vendiendo a domicilio. Pero entiendo, por eso lo decía hace rato, creo que el debate debe ser en que se establezca el principio general en la ley y darle un periodo, como lo acabamos de hacer con el impuesto al visitante extranjero, al turista extranjero, un tiempo en lo que Cefiplan genera el mecanismo efectivo de cobro, pues también la Cefiplan tiene que generar un mecanismo efectivo de esto, de cómo voy a llevar el control de los que están vendiendo. Y hoy en día hay infinidad de bases tecnológicos que se puede hacer. Y con todo respeto lo digo, pues no me hablen de una bitácora porque parece que alguien está apuntando ahí eso, a lo mejor la expresión se utilizó mal. Yo espero que estén pensando en un verdadero sistema que garantice que pueda incluso geoposicionar el rastro que está llevando, en este caso, el servicio a domicilio, desde que ingrese a lo mejor la llamada, es decir, si una aplicación que genere Cefiplan y que sea solo a través de esa aplicación que el vendedor, el de la cervecera, el del punto de venta de cerveza, a lo mejor solo a través de esa aplicación va a poder recibir solicitudes de venta a domicilio. No lo sé, lo que sí es que si, yo por lo menos, no sé cómo van a votar los compañeros, pero yo por lo menos que lo voy a aprobar, o sea, sí quiero que Cefiplan le dé toda la seriedad a esto. Porque también tenemos antecedentes cuando se hicieron las reformas de 2017 en materia de seguridad en la venta de licor y todo, que se complicó el tema y al final del día o se tardó en salir el reglamento o simplemente nunca salió el reglamento. Entonces, aquí no es cosa menor. Yo entiendo que Cefiplan, su visión es recaudatoria, pero también tienen que pensar que sobre ustedes se está, que se está autorizando esto y que en alguna parte debe haber una reflexión, que si no hacen las cosas bien, esto ya puede estar legalizado y se le puede vender literalmente a cualquiera y cualquiera puede estar recibiendo a cualquier hora, que ese es otro tema, prácticamente a cualquier hora, si no son capaces de establecer un mecanismo. Entonces, yo también le pediría a Cefiplan que busque un mecanismo de igual a través de incentivos fiscales que igual se pueda generar un periodo de gracia, es gravoso para algunos puntos de venta esta nueva disposición. Entonces, claro, no están obligados, simplemente si no quiero, pues no vengo a domicilio y se acabó el asunto, no tengo por qué entrar a adquirir una nueva licencia. Entonces, en ese aspecto y también, secretaria, la ley es muy clara, la ley establece este fondo que debe crear el Ejecutivo a través de la Secretaría y lo hemos venido platicando. No sabemos en qué situación se encuentra el artículo 71 que dice que a través de la Secretaría se deberá constituir uno o más fondos destinados a prevenir y combatir el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, aquí se está proponiendo, pero es importante igual que podamos ir viendo este fondo si está operando, si se está constituyendo o no, porque es la otra parte que el Estado tiene que hacer. O sea, no podemos cerrar los ojos a una dinámica comercial que tenemos, pero tampoco podemos cerrar los ojos a una dinámica que en el tema de alcohol el principal objetivo del Estado es cuidar de esa venta para que no afecte la salud de los que consumen este tipo de bebidas. Así que, en ese tema del fondo, pues también me daría la pena que se vaya revisando en su momento qué es lo que se tiene al respecto. Es cuanto. yo no propongo modificación alguna, nada más es una reflexión sobre el tema. Eso era lo que él iba a comentar, si era propuesta de modificación. parte de lo que se discutió previo a la reunión de comisiones es de que esta iniciativa que se está presentando buscara también no afectar a los pequeños contribuyentes. Eso es algo que lo hemos platicado. Me voy a permitir cederle el uso del micrófono a la secretaria en breve para que ella haga el planteamiento de cómo va a quedar definida esta iniciativa y cómo va a quedar redactado el tema de los subsidios que estamos pensando o el espíritu real de esta comisión aterrizar para el beneficio de los pequeños contribuyentes de los restaurantes y que vaya más enfocado al tema de los grandes consorcios o de las empresas grandes que son los que se dedican a eso, las cerveceras o las tiendas de autoservicio grandes que son los que tendrían una mayor probabilidad de competir. Así que adelante, secretaria, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Arcila, por sus comentarios. Bueno, permítenme hacer la aclaración. Esta propuesta de esta licencia o patente, digamos, adicional a la que ya existe, se dio precisamente ahora con los efectos que tuvimos de la pandemia, al tener horarios más restringidos para poder proteger la vida de toda la ciudadanía y se levantó un sinnúmero de clandestinaje al respecto, incluyendo las grandes empresas distribuidoras y las empresas de autoservicio que existen aquí en el estado de Quintana Roo. Por lo tanto, considero que, de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente, es muy oportuno empezar la regulación a esta nueva forma de comercio que se tiene, tratando de evitar un poquito el clandestinaje. El efecto del clandestinaje a nivel nacional en México es muy alto, muy alto y muy difícil de controlar, muy difícil de regular. Entonces, si nosotros vamos metiendo algunos candados, seríamos incluso creo que uno de los primeros estados a nivel nacional que estaríamos tratando de buscar una regulación al respecto y considero que va más enfocado a que las grandes empresas que lo hacen actualmente, ustedes pueden hablar a cualquier tienda de autoservicio en este momento y pedir bebidas alcohólicas y se las traen sin ninguna restricción y en la ley actual de bebidas alcohólicas está prohibido la venta a domicilio, está prohibida, sin embargo, sabemos que la dinámica que tenemos ya en este momento, tal vez originada por el mismo efecto de la pandemia, o tal vez porque es un comercio a futuro, tenemos que empezar a regular, entonces, por eso estamos ligando una licencia adicional a aquellas empresas que actualmente distribuyen este producto y que también lo hacen en forma irregular, tratando de no perjudicar a los pequeños comercios o a los pequeños contribuyentes, tenemos como hemos comentado el diputado presidente de la comisión, este acordamos otorgar una especie de subsidios o facilidades aquel, aquella persona que por su forma de negocio pues no pueda adquirir este tipo de patente pero que sí, de licencia, pero que sí tenga la necesidad de vender a domicilio o que no se le limite el uso de la venta de domicilio, a lo mejor considerando el hecho de que puedan ellos pagar, hablemos de un restaurante que tiene una licencia pero que vende a domicilio, la venta a domicilio de los alimentos no está prohibida, pero la venta de bebidas alcohólicas sí está prohibida, entonces, pero no es su objetivo vender bebidas alcohólicas y no lo podemos obligar a que compre una licencia que además es un precio mayor, ¿sí? Entonces, este, darle la facilidad de que efectúe a lo mejor un pago anual insignificante o representativo de algo porque él no va a hacer la explotación de ese servicio, pero las grandes tiendas de autoservicio sí lo hacen, lo hacen y obtienen bastante dinero. Usted puede hablar ahorita a un teléfono de X tienda que existen en cualquier estado de la República y le entregan el servicio aquí y no sabemos ni siquiera dónde cayó ese dinero o en qué parte del estado están declarando ese ingreso. Entonces, tratar de eliminar, sí, de eliminar el uso clandestino de este servicio. Ese es el objetivo de esta licencia adicional. Ahora, ustedes podrán decirme, oye, pero el distribuidor de la esquina que tiene una tiendita, sí, que también tiene una licencia, hemos analizado dentro del monto, dentro del volumen de licencias que tenemos en el estado y la gran mayoría pertenecen a aquellas empresas distribuidoras grandes. Entonces, es el objeto que esas empresas adquieran esas licencias y se los otorguen como otorgan actualmente a los negocios, ¿no?, en un comodato para que no les limiten ese servicio y ellos promuevan su venta, ¿sí? Claro, es muy difícil regular este tipo de servicios, pero tengan la plena seguridad que nos apoyaremos y sí, considero prudente a lo mejor esperar un mes para sacar el reglamento de la aplicación de esta licencia y poder analizar junto con la Secretaría de Salud, junto con las autoridades pertinentes como son el sistema, el DIF, la Secretaría de Salud, que conjuntemos esfuerzos para regular el punto de venta a que no llegue a los menores, ¿sí? Eso es lo que trataríamos de buscar en el inter de esa aplicación del reglamento. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Diputado Carlos Fernández, adelante. ¿Puedo cerrarlo del sistema secretario? Gracias, secretaria, porque al final de cuentas la propuesta que hace un momento una iniciativa que yo había presentado para la venta final, el impuesto a la venta final de alcohol que tiende justamente a regular. Hoy esta iniciativa, esta propuesta, digo, la celebro porque al final de cuentas nos pone al día en una realidad que es el comercio digital, un comercio en el que hoy se está dando, que es una gran realidad en el Estado, bueno, en el país, en el mundo, pero digamos, hoy hablando de Quintana Roo, es una realidad y que esto permite regular una actividad que ya está, que es un hecho que ya se está dando. Considero muy bien la importancia que usted dijo ahorita de los estímulos, que a los restaurantes que como un tipo de incentivo tuvieran la posibilidad de a través de un permiso por lo menos durante el primer año tener la posibilidad de el estímulo de poder vender también a domicilio y que solamente con la acción de un permiso a través de la Secretaría se les pudiera dar eso, celebro que haya esa buena voluntad y que sin duda alguna esto ayuda y que esto puede fortalecer mucho no solamente la financiación sino el control que hoy de una manera desmedida se está dando de la venta de alcohol ya posiblemente entraremos a la iniciativa que nosotros habíamos planteado que también tiende a regular la venta de alcohol adulterado que es a quien realmente le afectaba la iniciativa no tanto la parte impositiva al ciudadano sino la parte de regulación que hoy es un tema de salud el alcoholismo y sobre todo el alcohol adulterado entonces celebro esta iniciativa la cual lo fortalecemos en el sentido de que pueda incluir esa parte de estímulos solo para concluir lo que había expuesto voy a hacer una pregunta a lo mejor incómoda ¿a cuántos han sancionado por venta de domicilio? ¿a quién le cayeron? a Liverpool a Walmart a punto 6 6 punto ¿cómo se llama eso? bueno si te quiero contar que durante la pandemia hicimos por ahí de 17 decomisos en lugares clandestinos que obviamente pues no pudimos clausurar porque eran casas donde se vendía alcohol pero se decomisó de venta a domicilio perdóname y de venta a domicilio pues te puedo contar el ejemplo más representativo que fue Walmart le cobramos le clausuramos un establecimiento por más de 15 días y pagaron cerca de 3 millones de pesos en multas aquí es importante y vuelvo al fondo que establece la ley ¿por qué? porque se va a legalizar pero evidentemente va a haber quien va a buscar la forma de no cumplir con la ley a mí me parece importante que parte de esa recaudación se destine para generar una no quise policía cibernética pero una fiscal cibernético si se puede la expresión para estar exclusivamente monitoreando quienes están no puede ser el fiscal común porque se ve otras cosas algo que realmente esté de cerca monitoreando permanentemente porque a ver la venta de domicilio el servicio para llevar su área de acción o de promoción pues son las redes sociales esa es la realidad entonces que se haga ese esfuerzo para que quien quiera realmente vender a domicilio haga el trámite y se registre ante la secretaría eso es lo que yo pediría por eso la pregunta fue si ya se ha sancionado alguien al respecto si sí bueno entonces tienen que enfilarse a este tipo de comercio si que es una realidad para que se pueda hacer efectiva la norma si no algunos pocos nada más entrarán en esta dinámica legal y otros seguirán haciéndolo de manera ilegal es cuanto era todo gracias diputada bueno yo sí aquí quisiera también hacer un comentario verdad hemos estado como ustedes deben de saber muy al pendiente de toda la vigilancia de la venta de alcohol no este no nada más en el sentido de de este de detectar quien está cumpliendo con ciertos requisitos no ha sido el objeto de multar a los contribuyentes nada más por multarlos no sino el el hecho de que esto vaya muy apegado con la situación actual tratar de evitar el que el uso del alcohol también esté causando un problema con los contagios de del covid que tenemos y quiero comentarles que este año desde el inicio de la pandemia llevamos aproximadamente como doscientas cincuenta y siete clausuras en establecimientos en el estado de Quintana Roo ha sido verdaderamente un exceso ¿sí? de todo lo que hemos estado detectando de estos lugares entre clandestinos entre este faltas a la a los horarios que se tienen en fin un sinfín de cosas ¿no? entonces tratamos de disuadirlos a que se llegue a este tipo de situaciones pero al día de hoy sí tenemos más de doscientas cincuenta y siete clausuras en todo el estado ¿sí? ¿algún comentario más que quisieran agregar? con los diputados diputado Batún adelante tiene el uso del micrófono buenas noches pues hubo una palabra que que sí me gustó que fue la de regular que es algo que considero muy importante en este tema y yo estoy convencido de que puede ser una muy buena herramienta para regular este tema que en general ya está ya se vive que es la venta ilegal y desleal buscando más que nada regular la venta transdestina y sobre todo el alcohol adulterado que esta a su vez puede llevar a coccionar en las personas alguna enfermedad o alguna yo sé que es la pérdida de la vista y demás entonces yo sí considero que si se hace muy bien puede ser una herramienta que efectivamente va a ayudar muchísimo y sobre todo porque hay un control en donde no se va a vender a menores de edad menores de edad es algo que que me convence ya comentó mi compañero Arcila que que hay que tener un un control de todo y pues lo que sí me gustaría comentar si se pudiera hacer o no sé si ya lo tienen una aplicación general un software un intranet donde las empresas se den de alta y la empresa ahí cuando le hagan su pedido sea una página oficial para todos o un vínculo un vínculo porque si Arcila es ASB un ejemplo bueno exactamente que ustedes puedan tener un control de todas las licencias de venta de ayudas alcohólicas saber cuánto vendió cada uno yo tengo la persona si vale tengo ingenieros en mi negocio en mi empresa yo pudiera apoyar yo tengo experiencia en ese tema asesoría no es negocio lo quiero aclarar pero manejo no manejo mucho las intranet y es una maravilla puede llevar el control exacto de todo cuánto vendió cada uno y también ahí podrías ver si una empresa pequeña vende poquito dale un subsidio porque lo estás viendo en la misma plataforma es lo que yo considero yo creo que es una herramienta que puede ayudar bastante sobre todo para regular la venta clandestina y alcohol adulterado es cuanto Secretaria completamente de acuerdo con el compañero diputado Batum miren en la reforma entiendo que está incompleta que no se ha concluido la reforma federal por el uso lúdico de la marihuana o para fines recreativos parte del dictamen que se aprobó por el tipo de sustancia que es lleva grado tal que quien vende quien desee eventualmente vender tiene que ser parte de un sistema como el que está planteando el diputado Batum es decir no únicamente tu permiso ya subo no o sea todo tu proceso de de siembra digamos así de cosecha y de venta tiene que ser a través de autoridades para que la autoridad sepa cuánto estás vendiendo a quién le estás vendiendo no es para nada un escenario muy futurista el que plantea el diputado Batum es eso más o menos de lo que les comentaba si se puede porque el Estado es el que tiene el control de la venta de alcohol no es la venta de pepitas y cacahuates el Estado tiene control y quien no se quiera sujetar a ese control simplemente no puede vender el alcohol entonces esa es la parte que yo creo que el Estado se tiene que aplicar más porque estamos quedando en desventaja cada vez el tipo de comercio el tipo de consumo y el Estado parece que vamos cediendo y vamos cediendo a complacer en el buen sentido de la palabra a ese mercado que está demandando ese producto pero se trata de alcohol y el Estado tiene que ir más a fondo en esta parte de la regulación gracias muchas gracias diputado Batú muchas gracias diputado Arcila de antemano digo yo creo que con este diálogo se construyen muchas cosas y sobre todo no nada más en las reformas sino en general a la recaudación estamos apostando mucho a la modernización de los sistemas informáticos a las nuevas tecnologías y yo creo que ahí tenemos una herramienta muy grande que podemos seguir y que vamos a seguir explorando gracias algún otro comentario de las se somete a votación las propuestas presentadas por el equipo legal o no hubieron ninguna propuesta de modificación con su permiso diputados por la expresión de los diputados entiendo que no solamente me quedaría la duda de la propuesta de establecer un artículo tercero transitorio para establecer un plazo para la realización de la reforma correspondiente al reglamento solamente quedando pendiente el plazo y la votación de la modificación si ustedes así lo consideran establecerlo en 30 días me comenta la secretaria de finanzas me permito darle lectura a este a esta disposición en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la vigencia del presente decreto se realizará la reforma correspondiente al reglamento de esta ley perfecto le pido diputada secretaria lo someta a consideración de los compañeros diputados miembros de la comisión se somete a votación la propuesta diputado jose de la peña perdón diputada fernanda antes de continuar nos comentan que por los tiempos al interior solicitan que sean 60 días los establecidos en la ley adelante le pido que con la modificación de los 60 días se someta a consideración se somete a consideración diputado jose de la peña ruiz de chávez a favor diputada maría fernanda trejo quijano a favor diputado wilber alberto batún chulín diputado eduardo lorenzo martínez arcila diputado carlos rafael hernández blanco diputado presidente informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad en tal virtud se declara aprobada la modificación le pido si no hay ninguna otra observación o comentario proceda a la votación para la elaboración del proyecto de dictamen se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen diputado jose de la peña ruiz de chávez a favor diputada maría fernanda maría fernanda trejo quijano a favor diputado wilber alberto batún chulín diputado eduardo lorenzo martínez arcila diputado carlos rafael hernández blanco diputado presidente le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad algún compañero diputado que quisiera hacer algún comentario observación al respecto nada más perdón secretaria retomando un poco los subsidios que se iban a poner lo van a hacer ustedes dentro del decreto correspondiente bueno se genera a través del decreto correspondiente las modificaciones respectivas en cuanto al no haber más intervenciones le pido someta a votación el proyecto de dictamen presentado primero se aprueben en lo general iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo segundo es de aprobarse en lo particular la modificación realizada en el presente dictamen centro internacional de negocios y convenciones de Chetumal designado como recinto oficial distinto del honorable decimosexta legislatura en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre del año 2020 le pido someta a votación el proyecto de dictamen presentado se somete a votación al proyecto de dictamen presentado diputado José de la Peña Ruiz de Chávez a favor diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Wilber Alberto Batoncholimo diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila diputado presidente le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad en tal virtud se declara aprobado por unanimidad le pido continúe con el siguiente punto del orden del día bien diputada secretaria vamos a retomar los dictámenes que habíamos tratado y analizado en la mañana al inicio de la sesión que fueron los referentes al estudio análisis y dictaminación en su caso de la iniciativa con proyecto decreto porque se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del código fiscal del estado de Quintana Roo presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González gobernador del estado de Quintana Roo por lo que le pido someta a votación o perdón de lectura al dictamen presentado y posterior a ello a la votación para la aprobación del mismo el primero es el código fiscal primero se apruebe lo general iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del código fiscal del estado de Quintana Roo segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el presente dictamen centro internacional de negocios y convenciones de Chetumal designado como recinto oficial distinto de la honorable decimosexta legislatura en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre del año 2020 bien le pido si no hay ninguna observación someta a votación el dictamen presentado se somete a votación el dictamen presentado diputado José de la Peña Ruiz de Chávez a favor diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Wilber Alberto Batún Chulim diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila no ya queda aprobado por unanimidad por unanimidad le pido diputada secretaria de lectura al dictamen referente al estudio análisis y dictaminación en su caso la iniciativa con proyecto decreto porque se crea la ley de coordinación fiscal del estado de Quintana Roo presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González gobernador del estado de Quintana Roo primero se apruebe en lo general iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley de coordinación fiscal del estado de Quintana Roo segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el presente dictamen centro internacional de negocios y convenciones de Chetumal designado como recinto oficial distinto de la honorable decimosexta legislatura en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre del año 2020 le pido sea tan amable si no hay ninguna observación someta a votación el dictamen presentado se somete a votación el dictamen presentado diputado José de la Peña Ruiz de Chávez a favor diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Wilber Alberto Batunchulim a favor diputado presidente le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad le pido igualmente de lectura al dictamen referente a la iniciativa de proyecto con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al hospedaje del estado de Quintana Roo presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González gobernador del estado de Quintana Roo primero es de aprobarse en lo general iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al hospedaje del estado de Quintana Roo segundo es de aprobarse en lo particular la modificación expuesta en el cuerpo del presente dictamen centro internacional de negocios y convenciones de Chetumal capital del estado de Quintana Roo designado recinto oficial distinto de la honorable decimosexta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre le pido someta votación el dictamen ley se somete votación el dictamen presentado diputado José de la Peña Ruiz de Chávez a favor diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Wilber Alberto Batún Chulín si si no adelante adelante diputado a favor o en contra me confundí yo me encuentran bien tu votación diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila diputado presidente le informo que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad en tal virtud se declara aprobado le pido al área técnica jurídica le den lectura al impacto presupuestal de las tres iniciativas que fueron leídas y aprobadas con su permiso diputados en cuanto al impacto presupuestario esta unidad de análisis financiero se permite informar lo siguiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley de disciplina financiera de las entidades y los municipios me permite informar a esta honorable decimosexta legislatura el impacto presupuestario de la iniciativa anterior que es la de proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo señalando que se estima una recaudación de 40 millones de pesos sin costo de implementación en cuanto a la iniciativa de decreto de la ley de coordinación fiscal esta unidad de análisis financiero se permite informar lo siguiente se señala que esta no tiene impacto presupuestario en cuanto al impacto presupuestario de la iniciativa de decreto por el que el de la ley del impuesto al hospedaje esta unidad de análisis financiero se permite informar que igualmente esta iniciativa de decreto no tiene impacto presupuestario es cuanto diputados muchas gracias le pido diputada secretaria continuamos con el siguiente punto del orden del día estudio estudio análisis y dictaminación en su caso de la iniciativa de ley de ingresos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021 presentado por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de Quintana Roo adelante tienen el uso de la voz el personal técnico jurídico para efectos de las observaciones que tengan a la ley de ingresos del ejecutivo gracias Gracias. 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 Para el ejercicio fiscal 2021 las participaciones representan poco más de 11 mil 424 millones, las aportaciones por poco más de 11 mil 724, los convenios con 1991 y los incentivos derivados de la colaboración fiscal por poco más de mil 283 millones. La proporción neta que tienen en cuanto a los ingresos propios, el monto global es por un importe de 7 mil 661 millones, el monto global de transferencias federales es de 26 mil 423 millones. En cuanto al análisis de variación porcentual que tienen el clasificador por rubro de ingresos es que mayormente tienen una contracción de la iniciativa. Los impuestos por menos 7.3, derechos menos 35.54, productos menos 31.55, transferencias federales menos 2.32 y los aprovechamientos tienen un aumento por 57.30. Todo esto en relación con el ejercicio fiscal anterior. En cuanto a los importes con crecimiento derivado del análisis que realizamos comparativo, tenemos principalmente el impuesto adicional para el fomento al empleo con 229 millones. Tenemos el incremento de la variación que anteriormente la CEDARPE tenía cero, ahorita tiene una captación captación por 573 mil, el caso de la explotación de bienes muebles inmuebles por 904 millones. Tenemos también en la parte de los incentivos, dos nuevos incentivos derivados de la colaboración fiscal que es el impuesto empresarial tasa única por 9.263 y los incentivos de ISR de bienes inmuebles por 67 millones 821. En cuanto a la cuestión más de forma, encontramos que en el clasificador por rubro de ingresos presentado, tiene una variación de un peso en cuanto a la suma del tipo impuesto sobre los ingresos del rubro impuestos de acuerdo con el clasificador emitido por el CONAC. Se adapta también el formato a lo estrictamente puesto por el CONAC, que es el rubro tipo y clase, ya que la tabla venía en un sentido un poco más personalizado. Se adiciona la suma omisa, hay una suma que no encontramos, pero fue realizada en cuanto al rubro 8 de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de distintos aportaciones, dándonos un total de 26.423.872.600. Derivado de todos los dictámenes que ya se han realizado y derivado de todos los ajustes, lo que solicita la parte financiera para poder dar cumplimiento con todos los comparativos y el análisis y pasar a la parte jurídica para el tema del efecto de dictamen, es el recálculo de los papeles de trabajo para poder nosotros ajustar los importes en el clasificador por rubro de ingresos. En tanto, la parte financiera sería todo. Muchas gracias. Va el tema jurídico, ¿no? ¿O ya? Sí, no. Adelante. Con su permiso, diputados. Gracias. Gracias. En relación a las observaciones de tipo jurídico, me permitiré un tanto reiterar algunas observaciones que ya ha hecho el área financiera, solo por efecto de incorporarse como modificaciones en lo particular. Primeramente, como ya lo había señalado, se sugiere que en la tabla de ingresos es prever por separado el rubro, el tipo y la clase, eliminando los subtítulos que se encuentran duplicado, así como las clases que se encuentran actualmente derogadas, en apego al clasificador del Consejo Nacional de Armonización Contable, estableciendo dentro de sus clases todas las denominaciones tal cual vienen establecidas en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley del Impuesto Sobre Nóminas, la Ley a las Erogaciones en Juegos y Concursos y la Ley del Impuesto al Hospedaje. Como ya se señaló en el rubro 1, impuestos tipo 1, impuestos sobre los ingresos, debe realizarse un ajuste a la sumatoria de esta clase con una diferencia de un peso, la cual se deberá, en consecuencia, reflejar dentro del monto total de los ingresos. Y en el rubro 8, considerar el monto total de las participaciones, aportaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. En el artículo 4 solamente tenemos una inquietud, establece que la Secretaría podrá administrar en forma transitoria los impuestos y derechos patrimoniales. En el caso de los impuestos nos queda claro cuáles están dentro de esta categoría de patrimonial, más no así de los derechos, los cuales corresponden a contraprestaciones por algún servicio. En ese sentido, queríamos proponer que la redacción fuera los impuestos patrimoniales y derechos del municipio, o en su caso, ser generales y decir las contribuciones del municipio, del Estado. En este mismo numeral, se prevé que esta administración va a ser en términos del artículo 39 de la Ley de Coordinación Fiscal y señalar que ya se ha hecho la reforma correspondiente a dicho proyecto, para prever de igual manera la autorización que corresponde al ayuntamiento, cuando así lo desee, de acuerdo a las formas y las bases convenidas en el convenio que para tal efecto se celebre. De igual manera, también se tendrán que incorporar como modificaciones en lo particular, todas aquellas proyecciones que se modificaron en virtud de todas las reformas que se han realizado al paquete fiscal, incorporándolos estos montos dentro de las proyecciones de los formatos 7A y 7C de la CONAC. Es cuanto, diputados. Adelante, por favor, tienen el uso de la voz. Adelante, doctor. Sí, bueno, empezando con la parte financiera, entendí que la comparación que nos hizo el favor de comentar, refiere la comparación de la ley de ingresos o la iniciativa para el 2021 comparada con la ley de ingresos del año pasado. Estoy bien. En ese sentido, es correcta la comparación que usted nos comenta del menos 3.49% en relación a la ley del 2020 con la estimación para este año. Es correcto. Ahora bien, respecto al monto que se comentó por ahí de los aprovechamientos específicamente en el rubro del nuevo aprovechamiento de explotación de bienes muebles e inmuebles, ahí sí hubo una… ahí es precisamente donde hubo el ajuste, porque inicialmente se presentó el monto de 904.2 millones de pesos y hoy queda en 679.2 millones de pesos. Es ahí donde viene el ajuste de los 225. Sí. Sí, es correcto. Es correcto el monto. Nosotros tenemos la presentación con base en la iniciativa presentada. Ya el tema de las reformas es el ajuste que al final les mencioné, que requerimos para poder adaptar todas nuestras tablas y poder pegar al dictamen y que ya quede cuadrado todos los importes. Bien. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, cuestionamiento? Adelante, por favor. Respecto del artículo 4, no sé si están de acuerdo que diga impuestos patrimoniales y derechos de los municipios o se haga un señalamiento general de las contribuciones a favor del municipio. Yo tengo una duda porque el texto propuesto en la iniciativa habla de los impuestos y derechos patrimoniales del municipio. O sea, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Sí, como señalaba, nos queda claro que hay impuestos que sí están dentro de la categoría de patrimoniales, más no así los derechos. Por eso, sugeríamos referir a los impuestos patrimoniales y derechos del municipio, o en su caso, ser generales y establecer las contribuciones a favor del municipio. Lo que pasa es que este término, aun cuando no está referido a la clasificación CONAC, se refiere a que es un derecho patrimonio del municipio, que forma parte de la hacienda pública municipal, pero no nos afecta nada en quitarle ese concepto. Está bien. Bien, ¿todo claro? De no haber ninguna observación, diputada secretaria, le pido someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Bien. Perdón. Adelante, diputado. Diputado Presidente, ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad. Le pido al equipo legal y técnico que compartan la información para que podamos proceder. O ya tienen el proyecto de dictamen elaborado, sino para que pasen la información y una vez que esté lo aprobamos. Ok. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Adelante, diputado secretario. Adelante, diputado Batún. Bueno, tengo una solicitud y quisiera ver si la posibilidad de que se puede. En cuanto a... Ya que estamos en el punto 21, ¿no? ¿Es el punto 21? Estamos en el punto 20, 19. Sí, voy a leer apenas el 21. Vamos a entrar al 21. Exactamente, vamos a entrar al 21. ¿No? Entonces, yo quisiera ver la posibilidad, si se puede todavía, de solicitar un aumento en el presupuesto a servicios educativos. Sobre todo en el tema de infraestructura. Igual un poco más para el Instituto de la Cultura. Servicios educativos. Salud, pues ya tiene un buen aumento. Es lo que quisiera ver la posibilidad. ¿Es cuánto? Lo analizamos ahorita que entremos al paquete de egresos. Ok, gracias. Y ya lo comentamos y vemos qué viabilidad podríamos y qué idea tiene, diputado, sobre el tema en particular. Bien, ¿algún tema? Freddy. Adelante, diputada. Vamos al siguiente punto del orden del día, el punto 21. Estudio, análisis y dictaminación en su caso de la iniciativa con proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021 presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo Adelante equipo técnico legal con las observaciones respectivas sobre el tema de egresos Gracias diputado, hay que destacar que las observaciones que traíamos están en virtud de cómo entró el paquete fiscal en su etapa original es decir, no están contempladas las adecuaciones que hemos estado ahorita platicando tendríamos que entablar la comunicación ya inmediato con el área técnica de la CEPIPLAN para establecer el techo final que quedaría de ingresos y en consecuencia el tema que impactaría de egresos En términos generales, por eso es que presentamos la información donde observamos una contracción en general del gasto al pasar del 2020 de 35.193 millones de pesos a 34.085 millones de pesos es decir, una reducción de poco más de mil millones observamos igualmente que derivado de las contribuciones ese diferencial que partirían de los impuestos que se presentaron en primera instancia sumarían poco más de mil millones es decir, provenientes principalmente de la contribución de aprovechamientos que estaba en 900 millones aproximadamente que han señalado ya los diputados una reducción al menos por el primer trimestre que no se estaría captando ese recurso y el otro factor importante es el del fomento al empleo por unos 229 millones de pesos en ese caso, una vez que se tengan esas variaciones pudiéramos establecerlo el presupuesto final independientemente de ello también observamos en el componente de las provisiones de materia financiera una reducción en transferencias a los municipios también un ahorro un gasto aún menor en materia de deuda principalmente en los intereses de la deuda que se reducen en poco más de 610 millones de pesos y en gastos de la deuda pública por otros 21 millones de pesos las ADEFA se contraen al pasar de 900 a 672 millones 672 millones 725 mil 651 pesos es decir, una contracción de poco más del 25% que lleva a la generación de esa reducción en el gasto en términos generales y también una reducción en el ramo general de inversión pública de casi mil millones 157 mil 839 176 pesos es decir, se redujo considerablemente la inversión pública en este ejercicio que obedece también tanto al escenario macroeconómico que se observó derivado de los términos generales de que se presentó el paquete de hecho a nivel federal que obedece a la nueva realidad que vivimos adicionalmente a ello un elemento que tenemos que consideramos importante destacar es lo que tiene que ver con los autónomos en materia de cómo vino el paquete original y cómo estuvo en el 2020 se cumple con el principio constitucional de al menos el mismo presupuesto del año anterior sin embargo, observamos que las peticiones de presupuesto que han llegado a esta soberanía por parte de los organismos autónomos sí presenta cierto diferencial que habría que determinar el monto final de que ustedes tengan a bien establecer cuál sería el nuevo techo financiero que se le tendría que dar a los organismos autónomos por otra parte también es importante mencionar que derivado de las nuevas condiciones que hemos estado innovando o poniendo en marcha en este ejercicio en materia de impactos presupuestales tenemos ya decretos que tienen cierto impacto presupuestal que han pasado ya al pleno solamente identificamos dos con un número de oficio UAF-LL-IIL-228 del año 2020 de fecha 10 de diciembre la titular de la unidad de análisis financiero nos hace llegar los impactos que los decretos, perdón o los dictámenes que han aprobado en el pleno que son únicamente dos uno que es la aprobación de la entrega de la medalla al mérito indígena maya por 72 mil 500 pesos que tiene cargo al poder legislativo así salió el decreto y hay otro elemento que queda pendiente que es el de ley de salud mental que tiene un cargo de 5 millones 237 mil 557 pesos con 20 centavos que se componen de la siguiente manera al capítulo 1.686 mil 302 pesos con 8 centavos y al capítulo 3 mil 4 millones 551 mil 255 pesos con 12 centavos por tanto esos elementos habría que considerar de de al menos en el marco legal que tendríamos que incorporar en el paquete fiscal en el nuevo techo presupuestal que tendríamos para destinar al gasto que sería alrededor pesos más pesos menos que ahorita habría que establecer de 33 mil millones 870 mil 864 889 bueno vuelvo a repetir de aproximadamente 33 mil 870 millones 864 mil 889 pesos aproximadamente con el ajuste que tuviéramos a bien establecer eso sería lo más relevante en términos generales que tendríamos que destacar del presupuesto de egresos independientemente de lo que ustedes deliberen en materia de resignación presupuestal es cuanto adelante secretaria si gracias bueno más básicamente este a mí me gustaría comentar verdad que debido al efecto económico en el cual nos encontramos lógicamente nuestro nuestro proyecto de presupuesto que era de esperarse si no contiene un incremento si la economía ha sufrido un impacto tremendo a nivel nacional a nivel estatal y a nivel municipal entonces por eso nos da este presupuesto y cuando vine a hacer la presentación del paquete fiscal comentaba yo que pues era un presupuesto sin crecimiento económico si al contrario mostrando un decremento mismo que es el que tienen actualmente sin considerar las modificaciones de reformas por lo tanto hay disminución en prácticamente todo el presupuesto algunos organismos que presentan algún incremento es por cuestiones diversas de aplicación de ley o por los convenios que se tienen con la federación si también a reserva de que el subsecretario ángel de una a la mejor una explicación un poquito más precisa de algunos conceptos pero si es importante recalcar y reconocer que si no tenemos un presupuesto con un incremento al contrario tenemos con decremento y con el ajuste que se está haciendo a la ley de al proyecto de la ley de ingresos pues este decremento va a ser aún mayor y por ahí yo creo que hay un error en algún monto porque estás mencionando que aproximadamente quedaría en 33 870 millones de pesos creo que hay un error alrededor de 10 millones de pesos que habría que checar de dónde proviene porque nosotros tenemos considerado un monto de 33 860 Buenas noches en efecto como lo señala la secretaria en este sentido en materia de gasto con los ajustes previstos por las contribuciones el techo quedaría en 33 mil 860 millones 864 mil 889 pesos de los cuales se hizo una reducción hace de eso que se tenía contemplado un programa por 310 millones de pesos de los cuales pues con la con la simple caída de las dos contribuciones que no procedieron pues se genera el impacto y se reforzó lo que es el programa de CESA para la atención del COVID la atención a Limaya y a CEDARPE para temas de campo que son los ajustes que ya se efectuaron ya se está concluyendo con las modificaciones para que ya en un instante podamos compartir la reasignación que se está realizando es cuanto gracias para que podamos para que podamos cumplir con esta disposición del Poder Judicial bien gracias parte de las pláticas previas que se tuvieron con CEPIPLAN era la modificación del presupuesto de egresos bueno ley de egresos en el relativo a lo que está presupuestado en la Secretaría de Desarrollo Social consideramos los compañeros diputados que pudieran haberse establecido diferentes prioridades y no cargarle todo el presupuesto a CEDESO que era por prácticamente casi 600 millones de pesos y se tomó la determinación en conjunto con CEPIPLAN de que la cantidad del presupuesto original que tuvo para 2020 era números más números menos casi 140 millones de pesos casi 150 millones de pesos vamos a ponerlo en números cerrados y se determinó incrementarle un presupuesto para que quedara en 190 millones de pesos ya no los casi 600 millones de pesos ahora queda los casi 500 millones de pesos ahora queda en 190 y la parte o el saldo lo van a reasignar que me gustaría que lo comentara para conocimiento del diputado Villatoro del diputado la diputada Linda Cobos y de los la diputada Tiara también que es uno de los de los que solicitaron la asignación de recursos para que conozcan a bien cuánto es lo que se asigna por área y hacia dónde está destinado lo que originalmente iba a ser para hacer eso bueno sí muchas gracias señor presidente lógicamente esta reducción al techo presupuestal se deriva del ajuste o de la propuesta del señor gobernador en el cual solicita se entre en vigor la la ley de del del pago de los 10 dólares a los turistas extranjeros a partir del primero de abril que comentamos en su momento aquí entonces al tener ese plazo tenemos que ajustar la ley de ingresos por un monto total de 225 millones de pesos mismo que fue reducido directamente a la Secretaría de Desarrollo Social y el saldo que queda por reducir de lo que hemos comentado con los diputados reasignarlos a la Secretaría de Salud por un monto total de 45 millones aproximadamente al Instituto bueno al Imaya 5 millones de pesos y a la Secretaría de Agricultura la CEDARPE 35 millones de pesos ¿Alguna duda cuestionamiento pregunta diputado Martínez Archila diputado Batuna adelante adelante Batuna pues me gustaría volver a recalcar ver la posibilidad de que se le pudiera asignar más recursos sobre todo a las escuelas como hemos visto muchas de ellas por el tema de contingencia han sufrido vandalismo robo de materiales por los temas del huracán también han tenido daños en su infraestructura entonces me gustaría de una u otra manera ver el apoyo para darle un poco más de presupuesto asignado para este concepto y recordarle que a los maestros con los que he hablado que seguimos aquí dando la lucha para que sus escuelas estén bien y sus niños estén bien sobre lo mismo si me permiten respaldando lo que acaba de decir el diputado Batuna es muy importante secretaria evidentemente el regreso a clase no va a ser en enero y en febrero seguramente será tal vez a finales de medio año pero necesitan estar las escuelas rehabilitadas y no estamos hablando de la infraestructura propiamente sino de lo que en el transcurso de estos seis, siete meses cerrados pues como cualquier construcción empieza a tener desde el crecimiento del monte que es algo muy sencillo con una podadora hasta actos vandálicos que han dañado el patrimonio de estas escuelas y también el otro tema es tener los adicamentos de higiene para cuando nuevamente se pueda hacer el regreso presencial también se pueda contemplar a lo mejor ahorita no se puede establecer claramente en el presupuesto pero que sí lo contemplen en su momento de acuerdo al flujo de recaudación finalmente no es algo que se vaya a requerir enero o en febrero sino que será hasta cuando ya tengan una fecha cierta de que se va a regresar y otra cosa diputado presidente ahorita que terminemos este intercambio de puntos de vista si las propuestas derivadas de la reducción del ingreso aunado a lo que contemplemos reasignar como parte de la facultad que tenemos si nos las puede enumerar este el área jurídica que es en base a lo que se ha estado platicando para que nosotros también validemos como quedaría reorganizado el presupuesto de egresos es cuando muchas gracias diputado Arcila Martínez Arcila este si definitivamente yo quiero comentarles que en relación al al servicio educativo de Quintana Roo en el presupuesto se contempla un incremento del 8.5% en relación al presupuesto del año anterior que nos representa un monto de 540 millones 959 mil 543 pesos yo sí que quisiera precisar que independientemente de este incremento que lógicamente tiene que ver también con los fondos federales verdad y la parte estatal que se tiene convenida sí este también existen otros fondos que se ejercen a través del del bueno el el fondo es que se llama FAM sí que se ejerce a través del IFECRO hasta este momento verdad federalmente aún se tienen esos fondos disponibles o se contemplan para el próximo año y están destinados exclusivamente a la conservación de las escuelas sí entonces considero que tenemos allí un soporte bastante fuerte que pudieran podamos este en determinado momento y derivado del pues del no asistir en este momento a las escuelas pudiéramos hacer frente a esos este imprevistos que se han presentado sí gracias gracias diputada adelante licenciado Lisandro para le pido sea tan amable de dar el posicionamiento de parte de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta respecto de la sentencia emitida por el juzgado de distrito respecto la dotación de agua de las comunidades del estado de Quintana Roo claro diputado con su permiso como lo ha mencionado tenemos en el momento dos sentencias de amparo que ordenan precisamente dotar de líquido vital a comunidades del estado de Quintana Roo parte de la preocupación que se tiene es que a la par de estos de estos mandatos que devienen de juicios de amparo también es importante precisar para que lo conozca la comisión de hacienda es que derivado de la controversia constitucional 226 2019 las autoridades del estado de Quintana Roo están impedidas de seguir prestando servicios públicos en la franja territorial que está en conflicto en la forma y términos en que los venía prestando y también constriñe a las autoridades a abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique la jurisdicción que conservare al momento de la sentencia es muy importante tomar en cuenta esto y aunque por otra parte también tenemos la obligación de cumplir con la sentencia nosotros lo que sugerimos es considerar un recurso que precisamente incida en el cumplimiento de estas sentencias pero queremos que esas disposiciones transitorias estén condicionadas a su ejecución es decir que se consideren de forma transitoria para su aplicación pero que esta no se dé hasta en tanto una sentencia de fondo lo permita esa es la recomendación que hacemos para no violentar la suspensión que se ha dictado en la controversia constitucional es cuanto diputado perfecto bien algún comentario al respecto adelante secretaria sí a mí sí me gustaría ver cómo quedaría esa redacción puesto que sí conocemos verdad que existe esa controversia de que no se tiene el conocimiento de que sea precisamente comunidades que pertenezcan actualmente a Quintana Roo y yo creo que sería algo un poquito desigual que el que nos condenen a dar un servicio a unas comunidades que se encuentran en litigio y que no precisamente están consideradas en este momento como de Quintana Roo y que toda la población y todo lo que incluye la comunidad le pertenecen a Campeche entonces sí me gustaría que me dieran la redacción cómo quedaría para que la pudiéramos analizar un poquito más a fondo por favor vamos a vamos a trabajar qué les parece también lo mismo que con ingresos mandamos también sometemos a consideración la elaboración del dictamen que se vote ustedes lo trabajan y posterior a ello ya nos sentamos para que concluyamos la votación ya con la lectura definida con las modificaciones que se están haciendo le pido diputada secretaria someta a consideración la elaboración del dictamen se somete a votación la elaboración del dictamen diputado José de la Peña Ruiz de Chávez diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Wilber Alberto Batún Chulín diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila diputado presidente le informo que la propuesta del proyecto dictamen ha sido aprobada por unanimidad adelante Freddy sí señor solamente comentar que de las propuestas que se han señalado que para someter a votación de la comisión es que de los a sedesos se le reducen 310 millones de pesos esos 310 millones se componen de 225 que son el impacto de la reducción en la recaudación que hemos señalado es decir de los 900 estipulados de aprovechamientos a los 600 ahorita le doy el dato de cuánto queda bueno bueno de los 310 225 es para la compensación de esa caída en la recaudación 85 millones se distribuyen restantes se distribuyen de la siguiente manera 5 al Instituto del Desarrollo de la Etnia Maya 35 a la 35 millones a la CEDARPE y 45 a la Secretaría de Salud hay que destacar que originalmente la CEDESO tenía 506 millones 242 mil 835 y con esta reducción queda en 196 millones 242 mil 835 pesos esa es la propuesta concreta que se sometería a la voluntad de la Comisión igualmente lo del tema del transitorio del tema del agua es correcto que ahí se va a manejar la redacción por lo tanto diputada secretaria antes de mandar la elaboración del dictamen que ya fue votada pero que se someta a votación las propuestas manifestadas por el secretario técnico de la Comisión respecto el redireccionamiento de los recursos de CEDESO y el tema de incluir el cumplimiento de la sentencia con las reservas que han venido manifestando los jurídicos respecto del tema del suministro de agua someta la votación por favor diputada secretaria se somete a votación a propuestas presentadas diputado José de la Peña Ruiz de Chávez diputada María Fernanda Trejo Quijano a favor diputado Wilber Alberto Batún Cholín diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila ha sido aprobado por unanimidad diputado presidente gracias en tal virtud se declara aprobado esperemos cuánto tiempo calculan para que tengamos ya los dictámenes elaborados para someterlos a votación hora y media diputado perfecto gracias entonces en una hora y media retomamos ya ustedes ya no sería necesario pero bueno para el tema de la redacción nada más para que lo conozcan y bueno prácticamente hemos concluido con los trabajos muchas gracias a todos mandamos a a un receso y estaremos tomando el tema de los la reunión de comisiones con asuntos municipales se levanta la señora muchas gracias